Y audiencia inicial, nueve empleados del Instituto de la Propiedad, lo que son acusados de abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y fraude. En los juzgados con jurisdicción nacional serán presentados o fueron presentados este día en audiencia inicial los nueve empleados del Instituto de la Propiedad, acusados por los delitos de abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, fraude y encubrimiento en perjuicio de la administración pública. Los acusados ya detenidos son José Armando Cárcamo, Walter Jonathan Morel, José Bernardo Godoy, Ana Cristina Cárcamo Celaya, Kevin Josué Fonseca Osorio, Marlon Rafael Borjas Rivas, Liz Daniela Reyes Velázquez y Johnny Fernando Carías Montoya.